...de la lurca árabe o la villa cristiana, demos al pueblo ocasión de pregonar sus hazañas que a tiempo ya convivieron alfanges y espadas, que nuestra sierra del caño de Castillas en Cumbrad es testigo de la historia de nuestra villa amurallada. Y después de ocho siglos, rememoremos batalla y hagamos de la contienda fiesta mora y cristiana. Suban, suban las huestes cristianas, suban, pues guarden silencio las espadas después de duras contiendas. Cávidas de lurca, ya no tenemos fronteras, somos un mismo pueblo de una misma tierra y os invitamos a todos a fraternal convivencia. Cristianos, desde Coy hasta la Escucha, desde Calnegre a Siquena, desde Zúñiga a Nogalce, desde Morata a Siquena, convocamos a todos moros de la Raval y cristianos de la Vega al acto de capitalación que hace 753 años hiciera ante el príncipe Alfonso el Sabio y la Real Virgen de las Huertas, que fue en el día de San Clemente, según cuenta la leyenda, de aquel 711, donde los árabes nos invadieran. Disculpad, señor, que me intrometa, que no fue invasión sino ayuda para unos reinos en decadencia. ¿Acaso pretendéis negar aquella batalla cruenta que en el río Guadalete fue la primera contienda? Por alá que no niego atrocidades guerreras, pero en Lorca convivimos y compartimos cosechas. Es verdad lo que decís. Ocho siglos en estas tierras os imprimen el carácter de ser lorquido de veras. No neguéis mi identidad, pues mi linaje es de tema. En la medina he crecido y bañado en la ribera del río Guadalentín que fecunda esta vega. Y por el porche de San Antonio, que aún hoy se conserva, entraban los mercaderes con sus orientales telas, esencias, perfumes, almizcle, especias, que ofrecidas en el toco reñida competencia, para que la mujer lorquina resaltara su belleza, fuera esta mora o cristiana, fuera de la medina o de la vega. Y aquí hoy tenéis la prueba. Aquí hoy en esta plaza está la descendencia de aquellas bellas mujeres. Miradlas, ¿puede haber mayor belleza? Es verdad lo que decís, como cantaba el poeta, que la mujer lorquina es luz de primavera. Y saber, señor, que judíos, moros y cristianos compartimos tareas por ser lorca ciudad de encuentro y lugar de frontera. Mohamed al-Ebrisi, escritor, Ibn al-Yasa, poeta, comerciantes y huertanos de sangre lorquina en sus venas, glosaron y narraron la belleza de estas tierras, de las que aún hoy se conservan vestigios, tanto en el campo como en las huertas, plan hidráulico perfecto, para regar con acequias, dulce gastronomía, alfajores de almendra, albóndigas de bacalao y nueces con miel de abeja. Todo lo compartimos sin establecer diferencias, salvo una sagrada. Orar hacia la meca. No preocuparos, señor, pues ya no estamos en guerra. Somos caballeros cristianos y os prometo con firmeza. Respetan vuestras costumbres los vestidos en la lengua, pues somos agradecidos. Y sabemos de vuestras gestas, al hacer del orca un bastión y una hermosa fortaleza. Aquí está mi codónico. Estrechadlo con firmeza. Ofrezco igualmente mi codo en señal de convivencia. Solo me queda por decir que el orca al ajedrez no se juega como hizo un tal pajarro según cuenta la tienda. No juguemos al ajedrez, pues me turbia la cabeza. Pero sí, tras el tratado, echaremos una partida de cejas. Como alcaide de la villa de la muy ilustre ciudad de Lorca, guardaré siempre la llave que me entregáis con tal honra. Y no habrá cristiano viejo que no recuerde la historia. Una llave y una espada sobre una torre mora será el blasón que nos una. Cristiano y moro. ¡Viva San Clemente! ¡Viva! ¡Viva Lorca! ¡Viva! 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 ¡Viva!